Pues hoy os traigo una curiosidad, una reflexión. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ya ha pasado el tiempo y ya podemos hacer un poquito recuento de lo que ha sucedido en estos últimos años. Madre mía. En estos últimos años. Madre mía. Con respecto a los animales han pasado cosas curiosas y hoy os los voy a contar. Pues venga, cuando tú quieras, Bonico. Vamos allá. Pensábamos que nuestro confinamiento traería consigo una invasión natural donde los animales recuperarían su espacio dentro de las ciudades. Una especie de cataclismo bestial. Y los periodistas aprovecharon la ocasión para lanzar noticias del tipo ¡Los animales toman las calles vacías por el confinamiento del coronavirus! Pero estudiosos del medio hoy pueden confirmar que eso no sucedió. Que la gente oía pájaros y pensaban que antes no estaban. Y lo único es que el ruido había cesado. Más allá del dúo dinámico y los aplausos de las ocho. Los pájaros siempre han estado ahí. Pero ¿quién se para a oírlos? Entre la urgencia del trabajo y la estruendosa juerga del fin de semana. Estorninos, gorriones, hurracas y gaviotas mendigando su espacio en un mundo plagado de idiotas. Podemos pensar que estaremos por siempre, que se mueren otros y que no tenemos tiempo para admirar un almendro que florece. La oficina, el atasco, eso sí es urgente. Ya tendré tiempo de flores, quizás cuando me entierren. La prestigiosa revista Proceedings of the Royal Society desmintió la teoría de que la naturaleza, en este caso las aves, invadió las ciudades. Y no les falta razón, porque las aves siempre estuvieron con nosotros. Sería más acertado pensar que simplemente les hemos dado la espalda. ¿Para qué sirve un árbol? Si solo nos dan oxígeno. ¿Qué función tiene un pájaro más allá de cagarse en la carrocería del coche y corroer la pintura? Por suerte o por desgracia, solo somos polvo y en polvo nos convertiremos. Y depende de cada uno el legado que dejaremos. Esta ha sido una reflexión de Iván Cortés, un gaditano en las ondas. ¡Gracias!